Hola, sean bienvenidos a este nuevo tutorial, no sin antes agradecerles pues a todas las personas que se toman el tiempo a mis videos, aquellos que retroalimentan este trabajo con sus comentarios, con sus likes, compartiendo el video, así que a todos ellos mil y mil gracias, a todos ustedes mil y mil gracias, volvemos a trabajar la canción Chico de mi barrio de tormenta, esta canción está originalmente en el tono de si bemol y para esta canción vamos a usar los siguientes acordes, si bemol, si bemol, re y fa, vamos a usar fa mayor, fa, la y do, vamos a usar mi bemol mayor, mi bemol, sol y si bemol, así que para los bajos vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar ese si bemol, suprimiendo su quinta, si, re, fa, vamos a quitar el re, entonces vamos a hacer si bemol, fa y si bemol, para el fa mayor, que es fa, la, do, vamos a quitar su tercera, la y dejamos fa, do y fa, para mi bemol mayor exactamente lo mismo, sería mi bemol, sol, si bemol, suprimimos su tercera y hacemos mi bemol, si bemol y mi bemol, más adelante, ya al final, la canción modula a sol mayor y para sol mayor vamos a usar los siguientes acordes, sol, re, sol, ahí pasaría a re mayor, re, la, y re, y otra vez a sol mayor, sol, re, sol, ahí estarían los acordes de esta canción. Bueno, de todas maneras no te preocupes que estaré explicando en cada parte los acordes. Vamos a iniciar entonces con la introducción en la mano derecha, dice así. Vamos con esa primera parte, si bemol. Y ahí continuamos. Voy a hacerlo bien despacio. Ahí estaría la introducción. Arrancamos con la estrofa. Vamos a hacer esa primera parte. Bien despacio. Continuamos. Bien despacio. Completa hasta ahí. Bien despacio. Bien despacio hasta donde vamos. Ahí estaría la primera parte de la estrofa. Luego continuamos que es básicamente lo mismo, simplemente que lo vamos a trabajar a dueto. Bien despacio. Bien despacio. Empezamos con re y fa. Mi bemol. Mi bemol. Mi bemol. Otra vez. Re y fa. Luego re y si bemol. Re y si bemol. Sonaría así Luego otra vez Fa y Re Mi bemol Sol Re y Fa Y Do y Mi Hasta donde vamos bien despacio Luego sigue Otra vez Y terminamos Otra vez Vamos a hacerla completa Desde que está con una sola voz Hasta que empatamos con el dueto Entramos en el dueto Listo Si no te queda claro Repite y repite esta parte del video Hasta que lo entiendas completamente Seguimos con el precoro Arrancamos así Con Re acá Aquí Sol y Si bemol Luego Mi bemol y Sol Visualícese bien Y acabamos con Re y Fa Otra vez bien despacio Continuamos Haríamos esto Haríamos esto Si bemol Dos veces Re Mi bemol Fa Y seguimos Do, 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 Re Mi bemol Re, Do, Fa Otra vez Fa Y la misma figura Entonces desde acá De Si bemol Y acabaremos ese precoro O sea que ya tenemos Con la mano derecha Introducción Tenemos la estrofa Y el precoro Vamos a hacerlo Todo desde la estrofa Para que veas Cómo se conecta Entra el dueto Precoro Precoro Otra vez Ahí tendríamos La introducción La estrofa Y el precoro Con la mano derecha Nos espero en el siguiente video Para que continuemos Con la canción Chao Ya Chao Gracias.